Con un paro de labores en áreas administrativas de los servicios de salud de Oaxaca, los 1.460 trabajadores de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud exigieron la destitución del titular Germán Tenorio Vasconcelos, así como otros funcionarios por su desinterés en solucionar los problemas que aquejan al sector salud. Las principales demandas son la falta de infraestructura y el abastecimiento de medicamentos donde no se está pidiendo un aumento de salario para los trabajadores, sino que el gobierno haga lo que le corresponde y aplique los recursos donde debe, consideró el secretario general de la subsección 07 del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, Carlos Alberto Pérez Bautista. Por eso es la exigencia de que se construya en forma adecuada un hospital de 320 camas que pueda solventar la atención a toda la población del Estado de Oaxaca. Somos un hospital de referencia, aquí llegan los pacientes graves de todo el Estado, todo lo que las unidades, los hospitales de la periferia no pueden atenderse vienen aquí al Hospital Aurelio Valdivieso. Finalmente, lamento que el Hospital Civil funcione bajo servicios rebasados con 900 consultas diarias, de las cuales 300 se dan en el área de urgencias, ginecología y pediatría, por lo que amagó con seguir cerrando áreas de atención si no se ven resueltas sus demandas. La institución del doctor Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos, secretario de Salud, porque hasta este momento no ha habido interés por parte de él y de sus colaboradores en tratar de solucionar todos estos problemas que hay en nuestro Estado. Con imágenes de Oswaldo Mijangos para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.